Hola, ¿qué tal? Sea muy bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos sobre lucidez, sobre los estudios de lucidez de la cultura sisén. Como sabes, en esta serie estamos trabajando los estudios que los sisén desarrollaron para comprender el mundo que les rodeaba, tanto a nivel espiritual como material. Hoy quiero traerte en concreto un estudio. Sabes que tenemos dos series, la serie que versa sobre los estudios en sí mismos y otra serie que versa sobre las aplicaciones prácticas de los mismos. En esta ocasión quiero de nuevo traerte un estudio. Es el estudio de BioGagoe. Creo que va a ser una interesante herramienta para que puedas comprender un poco mejor lo que te rodea y especialmente a las personas y a los comportamientos de las personas que te rodean. Porque te va a poder permitir clasificarlos en una serie de conceptos y por tanto comprenderlos y también actuar en consecuencia o adaptarte a estas situaciones. En concreto, la traducción de BioGagoe significaría el cuerpo espiritual en decadencia. Los sisén, como pueblo antiguo que eran, tenían una visión fundamentalmente analógica de la naturaleza y casi todo lo comprendían por analogía. Aunque sorprende bastante cuando profundizas ver que muchos de los conceptos que desarrollaron tienen bastantes paralelismos con la física cuántica moderna. Pero eso lo iremos viendo en otras circunstancias y en otras ocasiones. Lo que hoy nos ocupa es una visión analógica del mundo. En concreto, como muchos pueblos asiáticos utilizaron los cinco elementos para comprender el mundo que les rodeaba. Que en el caso de ellos se extendió a uno más. En el caso de ellos eran seis elementos. Como te digo, y como seguramente ya sabes, una visión analógica lo que establece es un paralelismo por analogía entre las características inherentes a aquello que se está utilizando para comprender el mundo y lo que se quiere describir. Entonces, en concreto, obviamente, esta visión analógica tenía muchas aplicaciones a diferentes esferas de la vida de ellos. En concreto hoy veremos una. Veremos un tipo de comportamiento, un tipo de descripción sobre el carácter de las personas que se ven afectadas por una serie de circunstancias y que producen un decaimiento en su nivel o capa espiritual. En concreto, ellos describieron fuego, agua, aire, tierra, madera y metal. Las personas, por ejemplo, con una afección de tipo fuego, con una característica de tipo fuego, serían personas que en esas circunstancias se verían aquejadas de violencia, agresividad, de una conciencia adormecida, fruto de la ceguera de esa violencia que les invade, una falta de ponderación en sus actos, una falta de perdón. Esa es una característica muy importante de un comportamiento tipo fuego, de una afección espiritual de tipo fuego, porque hay ausencia de deseo de perdonar, ¿no? Al contrario, hay ganas de destruir, de quemar, de arrasar, ¿no? Y realmente el obstáculo en su desarrollo espiritual al que se enfrentan estas personas es precisamente la intensa rabia que experimentan. El fuego podría definirse como, o la afección de tipo fuego podría describirse como un fuego interno, una rabia que te aqueja, te ciega y que te impele a actuar generalmente destruyendo, ¿no? Como sabes, ellos utilizaban estos elementos, tenían sus herramientas de diagnóstico, porque vas a ver una serie de clasificaciones, pero lógicamente son necesarias luego una serie de herramientas para identificar estos comportamientos, ¿no? Para una vez los tienes descritos, identificarlos. Pero no te quedes solo con eso, porque simplemente como herramienta de comprensión, de clasificación, como categorías en el sentido kantiano, de comprensión del universo y de las cosas y de las personas, ya te va a permitir, bueno, darle nombre a las cosas y por tanto manejarlas en tu cotidianidad. Pasamos ahora al segundo de los elementos, que en el caso de ellos era el agua. El agua es, lógicamente, aquello que da vida, aquello que te quita la sed, pero también, por analogía, es aquello que pudre, aquello que estanca, es la imagen del lago, que para los Shisen era triste, era un entorno muerto, ¿no? Un entorno de agua estancada, un entorno de agua muerta. El agua, por otro lado, también te puede arrastrar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica espiritual o de podredumbre, de decadencia espiritual que se asemejaba o que se clasificaba como agua? Bueno, eran los vicios, eran las necesidades mundanas, eran los excesos. Es, al fin y al cabo, el reverso de lo que es la abundancia, ¿no? Que es lo que representa el agua. Si todo tiene una cara positiva y una negativa, podríamos decir que la abundancia tiene la cara negativa del exceso, ¿no? Del vicio, de la decadencia, en ese sentido. Pasemos al tercer elemento. El tercer elemento era el aire. El aire es, al fin y al cabo, el cambio, ¿no? Es el cambio y en su reverso oscuro es la inestabilidad, tanto sentimental como mental. Es la locura. ¿Cuántas veces hemos oído que demasiado viento, ¿no? Incluso en zonas, en el planeta donde hay mucho viento, la gente se le va la cabeza con más facilidad, ¿no? Es la locura, es la violencia, es la brutalidad. Es el viento te saca de ti mismo, ¿no? La dolencia espiritual de viento para los Shishen era sacarte de ti mismo, arrastrarte fuera, ¿no? Siempre que comento esto, generalmente los alumnos preguntan cuál es la diferencia entre locura y rabia, porque parecen muy similares, ¿no? Esa agresividad que hablábamos en fuego, esa violencia, y qué tiene que ver con la brutalidad y la violencia de aire, ¿no? Bueno, cuando estás aquejado de la locura, no ves lo que haces, estás fuera de ti mismo. Alguien aquejado de fuego sí que ve lo que hace. Siente una rabia tan intensa que quiere manifestar su voluntad dando pie a esa rabia y es perfectamente consciente de lo que hace. La característica de aire sería más de psicosis, ¿no? De no saber ni siquiera lo que haces, de estar fuera de ti mismo, ¿no? De haberte sacado de ese viento que te saca y te lleva y te maneja, ¿no? De hecho, muchos psicópatas no recuerdan, obviamente no sienten, pero no recuerdan lo que han hecho, ¿no? Muchas personas arrastradas por un momento de aire no recuerdan lo que han hecho, ¿no? Esta sería la característica a la que ellos llamaron aire. Además de aire, tenemos tierra que, como en casi todas las culturas orientales, representa la estabilidad, representa el final, representa los resultados, pero que en su reverso representa también las arenas movedizas, ¿no? La incapacidad de decidir, el suelo que se vuelve blando bajo tus pies y que te hace quedar inmóvil y que cuanto más inmóvil te hace, más te vas hundiendo, ¿no? Si no pones solución, el mero hecho de la inacción te va hundiendo poco a poco, ¿no? De una manera muy inestable. Es bastante peligrosa una dolencia de tierra, porque hay un punto de inconsciencia que te traga, ¿no? Y es curioso y es interesante de reflexionar. Además ellos tenían madera, que para los yisén representaba siempre el lado más personal, ¿no? Podríamos decir que madera sería, en su reverso destructivo, sería el ego, sería la vanidad, sería la arrogancia, la necesidad de poder, ¿no? Él incluso cuando uno actúa con buenas intenciones, él incluso a un nivel subconsciente de tener en mente la propia ventaja, ¿no? Acciones orientadas al sacar ventaja a uno mismo, ¿no? Sería la envidia, sería la competición, bueno, esas cosas tan humanas, ¿no? Que solemos decir. El mundo actual es un buen reflejo de todo esto, ¿no? Seguramente los problemas del mundo siempre han sido los mismos, pero con la potencia de la actualidad, con la potencia de la ciencia, con la potencia de la tecnología, pues se ven amplificados, ¿no? He de decirte, y es una cosa que quiero compartir contigo, que una de las cosas que más me atrajo de la cultura de Jisen precisamente fue este punto representado por la madera, ¿no? De la violencia en el sentido de lo humano, ¿no? De dar hueco en su pensamiento y en su panteón a lo que es la agresividad natural, humana, ¿no? Y a la agresividad del hecho de ser personas. Porque casi todas las culturas que había conocido antes dejaban de lado un poco este tema, ¿no? Se centraban más en la parte más elevada, la parte de la elevación espiritual, la parte más elevada de todo el asunto, pero no lidiaban con una parte que al fin y al cabo estaba ahí y que existe y que es importante conocer y comprender, ¿no? Entonces es una de las cosas que más interesante me resultó. Sin duda porque los Jisen eran un pueblo guerrero, ¿no? Y claro, eran un pueblo... Bueno, el pueblo del Buguei, ¿no? Era un pueblo pues que no podía obviar ni podía mirar para otro lado, ¿no? Con este tipo de temas. Y que se enfrentaba a ellos pues con altura de miras, ¿no? Finalmente, el último elemento que trabajaron los Jisen y que en concreto en este estudio del cuerpo espiritual en decadencia, Bio Gagoe, es metal. Metal, como te digo, es... Es la ostentación, la ostentación de los raperos que salen en los vídeos musicales, es la ostentación de los narcos, la ostentación de la gente en las favelas, ¿no? Es la ostentación, es tener la recompensa del placer, pero al mismo tiempo vivir una ilusión y un vacío interior, ¿no? El tenerlo todo pero desconocer el punto esencial de la propia existencia. Es también algo relativamente presente en la modernidad y es algo con un poder bastante destructivo. Resulta bastante seductor. El metal siempre, ¿no? El brillo siempre resulta muy seductor. Pero... Pero es... Al fin y al cabo, el brillo suele ser un sucedáneo, ¿no? De lo auténtico. Entonces, es un punto interesante a reflexionar. Bueno, como ves, los seis elementos, dejando aparte, como te digo, herramientas de diagnóstico, identificación y ese tipo de trabajos, los seis elementos te permiten clasificar el mundo, ¿no? Te permiten darle nombre a las cosas, a los comportamientos, a la altura espiritual, ¿no? Comprender, observarlo, identificarlo y obtener y crear un punto de encaje sobre ello para tu mejor evolución personal y espiritual, ¿no? Entonces, te invito, como todas las semanas, a que pongas en práctica esta herramienta, a que observes tus comportamientos, los comportamientos que veas en tus congéneres, ya sea en televisión, ya sea en internet, ya sea personalmente, si tienes la oportunidad de... o tienes alguien con quien compartir estas cosas, tienes la oportunidad de discutir, de analizar, de estudiar y de disfrutarlo, ¿no? Y ahí, además de ello, te invito, como siempre, a que nos escribas, a que nos preguntes lo que consideres y a que participes y a que hagas tus aportaciones porque son enriquecedoras para todos. Sin más, te dejo con esta nueva herramienta, que disfrutes tu semana, que sea una semana excelente y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias, un saludo. Gracias, un saludo.